¡Suscríbete! Si me han quedado un poco más fuerte es porque estoy solo en mi casa Así que ¡Vamos a comer! Bueno, como les dije Lo que tienen que hacer para empezar a unirse en el torneo Lo que tienen que hacer es venirse a su perfil aquí Que por cierto tiene que ser en PC porque es en otro lugar, ¿no? Y donde dice ¿Dónde? Estadísticas Aquí Espera, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Aquí, ven, como están viendo Se tienen que venir a su perfil Y justo donde dice aquí Placa, identificación Se dice Me lo tienen que pasar en los comentarios de este video Los voy a mandar solicitud Y los voy a agregar ¿Por qué? Porque cuando estemos grabando lo que sea el torneo Y haciendo el torneo Los voy a ocupar de amigos Para poder meterlos en la sala en la que vamos a jugar, ¿ok? Así que Acuérdense, pásenmelo Por cierto, si me quieren agregar ustedes a mí Este es mi código Este, copienlo Ahí sí, de 475D9 Y ya, me lo mandan solicitud y los agreguen En fin, gente Como les quería decir Eso es lo primero Lo segundo Tienen que armar un equipo de dos personas Yo ya tengo mi equipo Es Didier El que me dio el spinner Que no tengo De donde lo tengo ahora Pero bueno Ese es mi compañero Acuérdense Tienen que ser un mínimo de dos personas En PC Ya, si no tienes PC Pues te fregates En fin Esas son las reglas del torneo Una vez que ya Este, me hayan agregado como solicitud Les voy a mandar un mensaje Con la lista de lo que tienen que hacer Para Bueno, número uno Tienen que practicar un montón Porque ya saben Yo soy muy bueno en este juego Y ahorita lo vamos a ver Buscando partida Bueno, gente Ya estamos aquí Como vamos a jugar con nuestro mandito De la Play 4 Y vamos a venir aquí A ver quiénes están por aquí Estamos en contra de todos Ya llevan tres bajas El primero Así que bueno Si bien que se mueve muy lenta la mira Es porque estoy jugando con el mando Y porque no se le puede poner más sensibilidad Aparte es mejor Porque así juegan todos los pros En Black Ops 3 Y en todos los lugares Así que bueno También les quería decir Que nadie en los comentarios Me dijo Eh, Rikman Cambiaste el fondo O algo así de Ah, se ve bien el fondo Y no, no, no No me dijeron nada Nada, nada, nada Así que vamos Mira, mira, mira La doble, la doble No Hijo de su madre En fin Vamos a ver si hay uno por aquí Ok Faltita respeto Que no me hayan dicho Eh, buen, buen fondo Rikman Ah, no Pero uno aquí se tira dos horas Acomodando el fondo Para los videos, ¿verdad? Es en serio Y el menso no me mató Ok, nos faltan cuatro Para alcanzar al primero Así que vamos a ver Para que vean el nivel de juego Que tengo Tienen que ver el video completo Porque si no, pues no Y por cierto, activa la campanita Se toma el por saco O sea, tiene que ver el nivel Con el que juego Para que digan Oh, no No le puedo ganar a este A este crack A este crack Toma Oh, Rikman Gamer es imparable ¿Qué les dije? Soy el mejor de este juego Ya, ya me tenían que matar O sea, es que era tan bueno Que ya me tenían que matar ¿Sabes? Bueno, está bien Mira, 17-5 Así que ya saben El nivel que tengo Tienen que mejorar tanto Para alcanzarme a su A su tito Rikman Así que Bueno gente, yo me despido Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse De dejar su like Activar la campanita Porque si no, no llegan Las notificaciones de mis videos Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós